A propósito de, hoy ya le llaman el rey dictador, sin oposición. Bueno, debo decir, no, no, retiro. Con un par de comparsas. Las comparsas, la diputada federal Lorena Piñón Rivera y Coctemus Betanzos, que es un par de comparsas, o una comparsa en par, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, planchó este domingo el camino para coronarse como dirigente vitalicio del PRI. Bueno, lo que queda del PRIismo. Lo que queda, después de sufrir cinco años, las peores derrotas electorales en la historia de ese partido, al grado de ganar y hacerlo en coalición con el PAN, solo las gubernaturas de los estados de Durango y de Coahuila. Pero este domingo fue electo nuevo dirigente nacional del PRI, en sustitución del mismo, que ya había gobernado, ya había dirigido al PRI por cinco años. Si lo va a dirigir otros cuatro años, pero en las reformas PRIistas se advierte claramente que puede dirigirlo por hasta ocho años más. Ocho años más. ¿Y quién no nos dice? ¿Quién no nos dice que en tres años o cuatro va a haber una nueva reforma para que sea el líder vitalicio del Partido Revolucionario Institucional? El PRI se convirtió en una especie de partido satélite, una rémora o un parásito que se aferra a los millonarios recursos públicos. Ya algún día hicimos la cuenta hace un par de semanas, por lo menos en los siguientes diez años va a recibir más de ocho mil millones de pesos. Pero desde dos mil diecinueve el PRI ha perdido veintidós de veintitrés gubernaturas y más de mil gobiernos municipales. Creo que tenemos el video. Sé, don David, por favor, antes de que nos gane la mañanera. Sí, es el video. El video, sé, don David, por favor. El video, sé, don David, por favor. Siempre esperaremos que el nuevo gobierno que está por iniciar convoque al diálogo, a la conciliación, al trabajo por nuestro país. Pero lo que sí vamos a dejar claro es que el PRI será un partido opositor, una oposición firme, clara y contundente para impulsar los grandes retos que México necesita. Que vamos a defender la democracia y que vamos a defender las libertades de las y los mexicanos. Por ello, el proceso se caracterizó por un desarrollo abierto, transparente e inclusivo. Buenos días. Por favor.